El título que está arrancando las carcajadas de miles y miles de jugadores basado en esa serie, esa popular serie televisiva que por cierto triunfa sobre todo en Estados Unidos. Estoy hablando como no de esa vara de la verdad de South Park, un título disponible en Xbox 360, en Playstation 3 y en PC. Y hablamos de este título porque Matt Stone, uno de los creadores de la serie South Park, se ha mostrado abierto a lo que podría ser una secuela de South Park, la vara de la verdad. Y todo ello a pesar de los problemas que sufrió el desarrollo del juego, que hay que decir que fueron bastantes, aunque yo creo que todo ello ha sido recompensado con el tiempo y con el tema de ventas, porque la verdad es que el título vende bastante bien. Bueno, al ser preguntado este señor sobre esta posible secuela, respondió lo siguiente, dijo, nunca digas nunca, yo lo haría de nuevo, de alguna manera. Creo que los videojuegos son muy interesantes. Digo que el desarrollo del juego fue complicado con un cambio de editora incluido de por medio por la desaparición de THQ. Recordad que la verdad es que esto ha sido una noticia importante de los últimos meses. Y bueno, Stone reconoce que fue una responsabilidad infernal, mucho más de lo que firmamos, pero desde luego no sirvió para aprender. Y en definitiva el título, la verdad es que está siendo muy bien recibido y las ventas lo están apoyando. Gracias.